¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal O bien, podéis ver en pantalla, amigos y amigas Ubisoft ya por fin ha activado el alfapack que siempre pone para las navidades Este alfapack que contiene un operador de los que no tengas, ya sea atacante o defensor Y por lo menos, como han hecho en años anteriores, si tienes todos los personajes pues te dan, eh... bueno, reconocimiento en chapas No sé si esta navidad o si este año va a ser así Por cierto, creo que este alfapack tiene fecha de caducidad Así que entrar a héroe 6 y canjearlo, si tenéis o no tenéis todos los personajes igual Porque creo que, como digo, tiene fecha de caducidad Así que si lo queréis guardar porque está bastante, bastante guapo o lo que sea Yo, bueno, os doy el consejo de que no lo hagáis porque lo más seguro es que tenga fecha de caducidad Así que dicho todo esto, amigos y amigas, vamos a abrirlo, vamos a ver que contiene Y vamos a ver que nos dan, porque claro, yo tengo todos los personajes Entonces aquí nos pone Dado que ya tienes a todos los agentes, el equipo de héroe 6 te regala dos paquetes Con elementos festivos exclusivos para Valkyria Oye, pues bueno, si tienes todos los personajes pues te dan dos cositas para Valkyria Que no están nada mal Vamos a ver que son exactamente Porque la verdad que no tengo, bueno, no tengo ni idea Así que vamos a ver que es y tal ¿Dónde está Valkyria? ¿Dónde está Valkyria? Por aquí Ah, pues lo que nos dan, nos lo dan en forma de alfapack Pues aquí lo tenemos, fíjate, no había caído la verdad Pero sí, nos dan dos alfapack que van a ser dos aspectos para Valkyria Como bien ha dicho y demás, bueno, el mensaje que nos ha puesto antes Así que voy a hacer carturita de pantalla Y vamos a ver que nos sale, vamos a ver que nos sale Épico, ojo con esto, vamos allá Uy, pues mira, es el bundle este tan reconocible que tenemos en montaña Que tenemos en Blackbird, que tenemos en Ash Este bundle que también entra para Valkyria este año Así que ahora sí que sí, amigos y amigas Pues bueno, os dejo con este gameplay bastante, bastante guapo Así que nada, este bundle completo que nos dan para Valkyria completamente gratis Lo tenéis para todo el mundo que tenga todos los personajes Si no es así, como digo, te darán un personaje que no tengas en R6 Así que ahora sí que sí, dicho todo esto, os dejo con la partida Vamos con ella, vamos al lío Veremos Veremos a ver qué pasa, amigos Bueno, vamos a ver qué tal Venga, va Ah, claro Eso ya nos rompe, colega Vale Vale ¿No está la puta esta, loco? Vale Tengo unas lideras Para matar a ese pavado Bueno, perfecto Ponte a piratura Se complicó Ponte a mirar drones si quieres, colega Ponte a mirar drones si quieres, Twitch ¿Por qué? Bueno, porque tú has querido ponerte en mitad de la guerra A mirar la videoconsola Vale, tío, vale Se te quieren poner a mirar la videoconsola A mitad de una guerra Lo veo perfecto No me ha matado Me ha salido bien Ok, perfecto Que malo que son los otros Ay, Dios mío Dios santo Dios santo, bendito mío Debe usar el drone para localizar una bomba Vale Vamos a ver qué pasa Vamos a ver dónde van ahora El maestro pensaba que se había ido a lideras Pero se había quedado niños Escondido Es una esquina Vale Perfecto A ver, esto no es grande no es nada ¿Por qué traigo un drone aquí? Porque soy imbécil, la verdad No voy a utilizar Pero bueno Gente, ¿por dónde entramos? Ya que no me ha salido ese baúl Me da pereza volver a hacerlo, la verdad Vamos a pushar por aquí abajo, ¿no? Un poquito ¿Por aquí estamos? ¿Por aquí estamos? No Bro, ¿qué me está pasando? Ahora la A, brother La A del teclado Se ha ido para abajo Se ha ido para abajo, mi colega, ¿no? Mi colega se ha ido para abajo Wow ¿Dónde ha sido eso? El tordo ese tiene que estar El normal ahora El desactivador está asegurado Recargando Recargando Puedo voltear Queda uno de los enemigos Solo queda un agente del equipo Llegado ¿Has visto lo mismo que yo? ¿Has visto lo mismo que yo? Pregunto ¿Has visto lo mismo que yo? Wow Ha sido un poco Flipante, ¿no? La verdad que Ha sido un poco flipante La verdad Ha sido un poco flipante La verdad No te voy a mentir Bueno Van a ir abajo ahora, ¿no? Vamos a pillarnos Vamos a pillarnos A alguien con piñas Porque vamos a intentar hacer Algunos triples, ¿vale? Vamos a intentar meter Algún que otro triple Vamos a ver si hay suerte Ah, no tiene mira Me ha jodido eso Que no te dan mira, ¿eh? ¡Hostia! He tabulado sin querer Me quiero poner un ace ¿Me dejas ponerme un ace? No me dejas ponerme un ace, ¿no? Vale, perfecto, tío Gracias Te mató el pellejo de la espalda No, no Me mató No sé No, no, no No sé No sé No sé cómo me mató La verdad No, no sé No tengo ni idea Cómo me mató La verdad Bueno Vamos a ver qué pasa, amigos Ya va Está arriba, abajo Supongo que abajo ya, ¿no? Sí Ok Hostia Hostia, el toro este Y tú Que lleva dos partidas Creo que me ha dicho Y las dos conchetos, bro ¿Cómo tiene que ser eso, tío? Qué tilteante Tiene que ser eso, bro Y qué pérdida de tiempo Tiene que ser Es lo que ha dicho el chaval En la anterior partida Vaya puta pérdida de tiempo, tío Es que tiene que ser muy tilteante Te pones a pensarlo Y dices, tío 5 segundos para la inserción Es una pérdida de tiempo De cojones, tío La verdad Voy a entrar aquí rápido No a nadie Ok Hay uno en él Diría Vana Ok Freezer limpio Vale Vale, vamos a meter dos Tenemos drone por aquí Está detrás de la columna Tocado Lo hemos dejado tocar Que es lo que importa A 30 de vida está Muy low No deberíamos de haber puseado Yo creo que deberíamos De haber droneado mejor Pero bueno He decidido ir a fragear La verdad No creo que haya avanzado Freezer Puede ser que haya avanzado Freezer, ¿no? Ay Lo que está haciendo el bug Es lo que debería haber hecho yo Desde un principio Lo que pasa es que Como no tenía drone Me da pereza, la verdad Pero Y de casa, ¿sabes? Buena entrada Buena Nice Se había dejado uno Injur Qué buena, tío Qué buena, sí, señor Vale Mira, el bandit estaba Injur ¿Lo habíais dejado yo Injur? No, no No, no Feliz Navidad, palotas Oye Feliz Navidad a todos Feliz Navidad a todos Feliz Navidad Sacron, brother Feliz Navidad, tío Bueno, vamos a niños Y vamos a ver qué hacemos Gente, nos ponemos Nada No me quiero poner en la con escopeta Sería muy cerdo Y más para estos chavales ¿Sabes qué? No sé Me da cosas ¿Sabes? Pero fue muy Fue muy loco Cómo me mató el mute ¿Eh? Literal Yo digo What? Si estaba cubierto No entiendo cómo me ha matado La verdad Vamos a pillarnos un dock Y vamos a Bueno, vamos a ver qué hacemos ¿No? ¿Qué tenemos? ¿Qué podemos pillarnos? ¿Equipamiento? Tenemos cámaras blindadas No me la quiero cambiar Porque no todo el tiempo La verdad Perfecto Me gusta Ok Vale Pues nada Pues vamos a hacer eso Vamos a Vamos a poner la cámara blindada Lo más seguro En la zona De Eh No la podemos dejar Vamos a dejarlo aquí Ay Para cuando entren Que no me van a poder romper ¿Sabes lo que te quiero decir? Está bien Está bien Perfecto Vamos a arruinar aquí Grande ángel Sí señor Ahora Perfecto Hay que abrir Ahí la rotación A ver Hay que abrir Aquí la rotación Y no me vaya a quedar Yo sin la rotación Vale Perfecto Vamos a ver Qué hacemos Tío Vamos ya ¿Qué opinas del evento de navidad? ¿Te mola? A ver Yo que sé Me parece bastante Bastante XD Que no recompensa ¿Sabes? Me parece bastante Bastante XD Que no recompensa La verdad Yo lo jugué el primer día Y no Volví a jugar No sé vosotros Pero Vamos a proteger Vamos a proteger Vamos a proteger Vamos a proteger Salud ¿Qué van a abrir o algo? Qué perla Bro ¿Por qué me pillas? Ático Ático uno Y el otro No sé dónde está Vale Ático y ventana Me ha entrado punto ya ¡Qué perro! ¡Ay! ¡Lo sabía Roberto! ¡Sabía que ibas a ir por atrás Roberto! Lo has hecho bien amigo Lo has hecho bien la verdad No lo has hecho mal Lo has hecho bien Lo has hecho bien Lo has hecho bien La verdad Inteligente, inteligente Sabía que ibas a llegar para atrás ¿Eh? ¡Ay! Pero me he venido tarde Ya cuando Cuando yo digo Voy a rotar Porque sé que aquí Ya hemos hecho suficiente ruido Entonces sé que va a entrar Por ventana doble Que es donde estaba Por la zona de blancas Y claro Cuando yo me he dado cuenta Roberto Ya estaba pisando en los talones ¡Qué bien Roberto! Lo has hecho bien la verdad Bastante, bastante Bueno Vamos al lío Vamos a seguir pillándonos un dog Vamos allá Estoy aguantando como un lobo Impresionante la esponjeada Que le he pegado Que me ha pegado La twitch a mía La verdad No estoy fino yo En esa partida Tipo Sí Estoy matando bastante Pero de ahí No me siento cómodo La verdad Palo ya Lleva a ser la vida Y no veo que estés Debajo del árbol Hostia Perfecto Ahora se abre aquí también Ahora se abre una cámara blindada Para Que para el túnel Ok Bueno Vamos a poner una cámara aquí Me gusta Reforzamos trampillas Necesito que reforzamos trampillas Amigos Si no Estamos jodidos Por lo menos la de La de Pilar Que es donde voy a defender yo Las de Mord Me sudan un poco la polla Bonito Perfecto Vale Vamos a hacer lío Chavales Vale Vamos al timario A ver que pasa con esto Vamos a hacerle fuerza aquí también Que perda La tengo ya pegada En frigo Bueno 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 mis niñas malas están en posición cargas listas para la fiesta bueno, bueno bueno, Gigi's amigos, Gigi's Gigi's buena, buena bueno, pues nada, gente Gigi's, la verdad que buena partida, sinceramente debe 3, no está mal el Dalton este siendo un tóxico como desde el principio del directo, venga pringao, vaya puto pringao y nada bastante, bastante, bien amigos, vamos ahí lecho, ay, sí señor